Buenas, ¿cómo andan? Les comento que esta es la segunda vez que grabo este video, pero pienso hacerlo de manera un poco más resumida, ya que ya que no quiero dar tantas vueltas en lo que fue el año 2020, simplemente quiero cerrar esa etapa llamada año 2020. La idea de este video sale un poco de un video que publicó Luisito Comunica, en el que cuenta cómo convirtió el año 2020 en uno de sus mejores años de su vida. Entonces yo quiero proceder a contarles cómo fue al revés, cómo es que realmente el 2020 fue uno de los peores años de mi vida. Y yo ya hice un balance de cómo fue mi primer año en YouTube, pero es un video que se relaciona solamente con lo que estuve haciendo en YouTube y no con mi vida personal. Es un video mucho más personal, te lo estoy contando a vos. Realmente el año 2020 para mí fue un año de mierda. Es la única palabra que me sale decir al mencionar esos cuatro números cifrados uno detrás del otro. 2020. El año 2020 encima comenzó de una gran manera. Estando en Brasil, era la primera vez que no pasaba año nuevo con mi familia, sino con la familia de mi mejor amigo, que tuvo el agrado de invitarme a Brasil a vacacionar con su familia en Florianópolis. Así que feliz, si estás viendo esto, te caen. De hecho, algunas experiencias muy buenas las pasé en este viaje, como la primera vez que hice buceo en mi vida o... Todo venía más o menos bien encaminado hasta que la nación del COVID-19 atacó. Me agarro el COVID-19. Mierda. Yo pensaba que la situación de la pandemia, de la cuarentena iba a ser bastante tranqui, que no iba a ser tanto tiempo como terminó siendo, cosa que me afectó demasiado. Empecé siendo bastante productivo al principio. Mi curvatura de ánimo al momento de decretarse la cuarentena, yo sentía que estaba bien. No muy bien, no excelente. Significa bien. Yo estaba bien en marzo y lentamente como que me mantuve gradual unas cuantas semanas y lentamente empecé a decaer y decaer y decaer y decaer hasta llegar al punto cúlmine de diciembre en el que no sabía qué carajo hacer con mi vida. Yo sé que de un día para otro las cosas no cambiaron, pero ya puedo confirmar que el 2021 me dio más cosas que el 2020 en tan solo 19 días que lleva. Que a causa de todo ese encierro. No disfruté la carrera que hago. Yo estudio Educación Física. Es una carrera que es para disfrutarla. Se hace muy llevadero y uno disfruta de ese aprendizaje. Y este año no lo sentí así. Realizar una carrera que es mayoritariamente práctica de una manera virtual hace que no la disfrutes. Con el tema de, bueno, Nico, jugador de rugby. Ese deporte que todo el mundo odia. Me cortaron toda la actividad durante varios meses y la verdad es que no estoy con los mejores ánimos para seguir jugando. Voy a analizar qué hago con eso más adelante. Y el Nico Entrenador se relaciona con el Nico Estudiante de Educación Física. Ya que yo doy clases de rugby. El hecho de entrenar un deporte es algo que se disfruta de manera práctica en la cancha con los chicos. Yo entreno chicos de 9 y 10 años. Llegué a dar tres así. Tres entrenamientos en los que éramos un poquito menos de lo que veníamos siendo ya que muchos chicos lo habían dejado. Pero con el tema de la cuarentena empezamos a dar clases de manera virtual. Un deporte grupal que se hace en una cancha. Darlo de manera virtual es un bodrio. El encierro hizo que me distancie de personas que yo aprecio mucho y que quiero mucho pero que haya dejado de tener cierto contacto que me haya... me dejé de ver con ciertas personas, con muchos amigos. En medio de la cuarentena también me separé. Parté relación que tenían. Me distancié un montón de mi familia. O sea, a mis abuelos, a mis primos, tíos. Estuve un montón de tiempo sin verlos hasta final de año más o menos. Encima soy ninja independiente y no sé si ustedes sabrán de fútbol o no. Pero este último año independiente me trajo más desgracias que alegría. Perdimos en cuarto de final de una copa que Coquimbo Unido de Chile llegó a la semifinal. No lo entiendo. Me sentí como excluido, como en mi burbuja durante varios meses de cuarentena. Distanciado de mucha gente, sin poder tener tanto el contacto que uno apreciaba. Fue un cambio absurdo para mí por el hecho de que yo vivía afuera de mi casa. Por la razón que sea por A o por B, yo vivía afuera de mi casa. Pasé a estar 24 o 7 en mi casa durante meses. Tuve que cancelar un viaje, sí. Esto, recuerden que era un canal de viajes en un comienzo. Era un viaje que iba a hacer a Colombia por la Copa América y además para conocer Colombia. Y lo peor de todo es que la Copa América se va a realizar en este 2021 que estamos atravesando actualmente, pero sin público. Eso quiere decir que, o sea, no tiene sentido que yo vaya. Voy a proceder, mientras cuento mis desgracias, a morder la costada que ya se me dará enfriado. Sumando todas estas pequeñas desgracias que fueron dándose a lo largo de este año horrible que padecimos, llegamos al punto culpina en diciembre. Y digamos como que me sentía en un punto en el que no sabía qué hacer con mi vida. Estaba desmotivado, desganado. No sé si les habrán dado cuenta, pero en diciembre no estuve subiendo videos. Como que no tenía ganas de hacer videos. No tenía ideas tampoco porque me sentía súper limitado en diciembre y no hice nada, nada, nada con mi vida. Hasta que dije, bueno, tengo que retomar un poco la normalidad. Tengo que verme con algún amigo, tengo que juntarme con mi familia. Como una alegría que iba a ser, terminó siendo una pequeña desgracia acompañada de eso porque en 2020 no puede salir algo completamente bien. O sea, si sale bien, sale a medias bien. Y pasó que me junté con un grupo de amigos que yo extrañaba, que hace rato no veía, que eran del colegio secundario. Nos juntamos a fines de diciembre, alrededor del 23 de diciembre, 22 de diciembre. A los pocos días de juntarnos, un amigo con el que nos juntamos mandó un mensaje a un grupo de WhatsApp que tenemos diciendo que su primo había estado en contacto directo con un caso positivo de COVID-19 y él había estado en contacto directo con su primo antes de venir a juntarse con nosotros. No sé si se habrá entendido exactamente el vínculo, cuál era, pero había chances de que yo tenga COVID y entonces no me podía juntar con mi familia en Navidad. Me tuve que quedar en casa en Navidad con mis papás. Se disfrutó, obviamente, la pasé bien con mis papás. De hecho, comimos un pedazo de lomo a la parrilla que estuvo delicioso hecho por mí porque tengo algunos dotes de cocinero que los tengo que sacar a luz algún día porque este talento no puede quedarse así. Resultó que volvió a mandar un mensaje que había sido negativo el hizo pago del primo. Final feliz. Casi, casi, casi. A fin de año pasó que yo quise hacer este video. Lo hice, lo grabé alrededor del 27 de diciembre. Duraba alrededor de 30 minutos de grabación míos hablando de lo que había sido mi año. Así que imagínense las cosas que me habría ahorrado de hablar. Cuestión que estuve varias horas. Yo calculo que unas 9 horas editando en total. De las cuales me las tuve que meter donde no da el sol. Ya que al momento de editar el video yo grabo el audio con el celular. Y grabo la parte visual. O sea, lo que me están viendo con una camarita que tenía. Previamente hacer todos los recortes y juntar las cosas y inventar los efectos y todo el chiche ese bonito que queda dinámico en el video. Yo tengo que unificar eso. O sea, lo que me entienden. Tengo que hacer un proyecto en la aplicación de edición y unificar la imagen con el audio. Así como que acá está la imagen, acá está el audio tiene que juntarse. Y de ahí hago un video de toda la grabación que tengo. Ese video lo exporté con el nombre 2020. Una vez que tenía exportado ese video lo agregué al editor y empezó a hacer todos los recortes. Resultó que una vez que tuve todo el video terminado, culminado, lo exporté. ¿Qué exportar? ¿Qué significa exportar? Es de adentro para afuera, enviar el archivo. De que sea un proyecto de edición a que sea un video como tal. Exportar es eso. Es enviar de un lado hacia otro. Como ustedes en este momento me están enviando desde su celular un rico like o un rico comentario o una rica suscripción. Y yo estoy importando eso. Estoy recibiendo, recibiendo su amor. Y créanme que a pesar de no estar subiendo videos, yo estoy comprometido con su entretenimiento y con mi salud mental. Yo exporto el video bajo el nombre 2020. Resulta que ya había un archivo llamado 2020 y que era la unificación de la imagen con el audio. Yo exporto el video completamente terminado por encima del video crudo sin edición. En el momento de tocar exportar, se me pida el editor. Y yo decido tocar cancelar. Al momento que toco cancelar, se me cierra la aplicación. Entro nuevamente en el proyecto, cuyo nombre era el 2020. Y resulta que había perdido todo porque se llevó a guardar un 1% del video por encima del video crudo. Eso quiere decir que tenía simplemente un 1% del video que podía ver. Y digo, bueno, lo vuelvo a grabar y lo subo los primeros días de enero. No chiquito, no va a pasar eso. La batería de mi computadora se inflamó de una manera que parecía yo después de haber comido Vitteltoné en año 9. La batería de litio se había inflamado, ya no funcionaba más, no servía, no tenía utilidad. Había que desecharla. Yo decido intentar inspeccionar la computadora y intentar abrirla sacando tornillo por tornillo como si fuese el chabón que está en Toy Story arreglando Woody. De esa manera estaba yo delicadamente abriendo mi computadora para retirar la batería. No pude quitar la batería, tuve que llevarlo al técnico. Podemos decir que el año 2020 fue tan choto que no me permitió a mí contarles por qué fue tan choto. Ni bien la tengo, trato de editar algo. Y resulta ser que ahora si introduzco una tarjeta de memoria, se trabó la ranurita. No sé en qué momento se rompió, si yo cuando la quise abrir con toda la delicadeza, rompí la ranurita o si el técnico la rompió. Pero está rota la ranura para recibir tarjetas. Eso quiere decir que perdí el video. Lo perdí completamente y perdí el final, el cierre del video que iba a subir seguido a esto. He dicho esto. ¿A dónde voy? ¿A dónde apunto? ¿A dónde voy? No sé, porque estoy sentado. ¿A dónde apunto? Tampoco, porque no soy un cazador. No estoy cuándolo, agarro. Si YouTube fue como mi escape de todas esas desgracias. Quiero que en este momento YouTube sea como ese centro de inspiración. Es como que... Acá estoy yo. Acá están ustedes. Acá está YouTube. Acá está el botón de suscribir. Lo tocan. Y todo eso sale algo como que... Me entienden. Quiero que YouTube se profesionalice. Quiero que sea algo más personal. Entonces, se me ocurrieron dos cosas. Resulta que a veces tengo algo para decir. Algo que la sociedad necesita. Quizás el motivo de la cura del cáncer. Pero se me ocurre a las 3 de la mañana decirlo. Y esa cosa no la puedo volcar en ningún video. Es como que muere dentro de mí. Muere como ese sueño frustrado de haber sido futbolista de jugar con Ronaldinho y con Messi en el Barcelona. Sueño que murió al momento de Ronaldinho y se admiran. Dije, ¿cómo hago para poder contar eso que tengo para decir y meterlo en un video? Y esto surgió en el momento en el que vi un video de Ramita. A ver, Ramita no. Sino bajoneando por ahí. Es el canal que le administra a Ramita. Y tiene una sección llamada Momento Tecito. En el que simplemente habla mientras toma té. Entonces dije, bueno, vamos a la sección en la que a ustedes les llevo un mate. Porque si son argentinos deberían saberlo. Son uruguayos también. Si son paraguayos quizás también. Si no, esta bebida se llama mate. Es una bebida que es una excusa para juntarse a hablar, a conversar, a debatir cuestiones. Filantrópicas. Entonces dije, vamos a una sección en el canal. En lo que simplemente me van a ver a mí tomando mate. Me gustaría compartirlo con ustedes. Pero justo por cuestiones protocolares de COVID no se puede. Y después por una situación poco particular que yo en este momento estoy hablando de una cámara en realidad. Yo sé que quizás les llegue a este mensaje un poco tardío a ustedes. Entonces como que por cuestiones asincrónicas en las que no podemos estar cara a cara. Van a simular que toman conmigo. Si no, yo me voy a servir. Yo voy a tomar. Y voy a servir. Y voy a volver a tomar yo. Pero la idea se comprende. Como que es un momento de reunión en el que nos juntamos. Y la otra sección que vamos a abrir fue inspirada en dos youtubers que a mí me inspiran demasiado. Uno es muy conocido llamado Clavero. Es un español que se dedica mucho al video, a la fotografía. Y que sus primeros videos se trataron de una sección de vlogs personales llamada 100 días con Clavero. Así que yo pensé hacer algo así. No tenía que dar la vuelta porque mi vida no sé si es tan interesante como para hacer videos diarios. Y ahí es cuando entra este personaje llamado David Elorza. David tiene una sección llamada Proyecto 52 en la que implica hacer un vlog semanal todas las semanas. 52 porque el año tiene 52 semanas. Si no lo sabías, lo aprendiste. Eso implica que si aprendiste algo nuevo mereces darle like a este video. Pero a mí se me ocurrió hacer algo similar. Si vieron el video de por qué decidí ser youtuber era básicamente para tener recuerdos de mis viajes. Me di cuenta que está bueno documentar tu vida. Un pedacito de cada día debería estar grabado para un futuro. O sea, piénsenlo de esta manera. ¿No les gustaría haber visto algún video de la juventud, de la adultez media de su abuelo? ¿De la niñez de sus padres? ¿De la gestación de su mejor amigo? No, tampoco, tampoco. Me fui de tema. Y digo, estaría bueno que algún día mis nietos, mis bisnietos, mis tatarañietos, los tatarañietos de mis tatarañietos puedan tener ese registro de que fue el prócer de su tatara... etcétera, abuelo. No tengo la vida interesante como para hacer vlogs diarios. Entonces vamos a hacer vlogs semanales. Clavero tuvo 100 días con Clavero. Yo lo hice en 10 semanas. Pero 100 semanas me parece un número un poco exagerado. Condicionando que un año tiene 52 y no pienso grabar todas las semanas de todos los años. Voy a hacer 50 semanas con Nico. Pero en inglés queda un poco más divertido. Como hizo Clavero, 100 days with Clavero, vamos a hacer 50 weeks with Nico. Dicho, la invitación al 50 weeks with Nico. Voy a decir lo que van a ser las metas para este 2021 en relación al canal. El primer objetivo que vamos a atrasar, a tachar, va a ser llegar a monetizar el canal. Primero hay que tener 1000 suscriptores. Cosa que ya logramos. O sea, el objetivo sería no perder 400 suscriptores. Y llegar a las 4000 horas de reproducción. Pensé que no estaba grabando y me iba a cortar los huevos. El otro objetivo es subir 52 videos a lo largo del año. Un video por semana promedio mínimo. Y el otro objetivo, ya dije cuántos suscriptores puedo pedir. Ahora tengo 1388. El objetivo que yo tracé es de 5000 suscriptores. Yo voy a llegar a los 5000 suscriptores. E incluso creo que se puede llegar hasta más. En este momento están viendo los mejores comentarios. Eso quiere decir que voy a estar subiendo los mejores comentarios a todos los videos. Y pueden darle me gusta, compartir, dejar un comentario, suscribirse, ¿no? Activa la campanita también. Saben que los quiero. Los amo. Adiós. Chao.